Hola amigos, bienvenidos una semana más a Canateca. En mi último vídeo sobre OBD11, en lugar de grabarlo con el teléfono móvil, como había sido habitual hasta el momento, utilicé OBD11 sobre la pantalla del Infotainment. Y al final del vídeo os preguntaba si estabais interesados en saber cómo se podía instalar la aplicación de OBD11 en el Infotainment. Pues bien, en este vídeo os voy a explicar cómo hacerlo. Bien, como ya he comentado a algunos de vosotros en los comentarios, para poder instalar la aplicación necesitamos un hardware adicional. Concretamente, este dispositivo de aquí, en este caso es de la marca Carlin Kit, que nos permite instalar cualquier aplicación disponible en Android dentro de este dispositivo. La función principal de este dispositivo es poder tener tanto Android Auto como CarPlay inalámbricos en el vehículo. Entonces, de este tipo de dispositivos hay muchos en el mercado. Lo que le diferencia a este dispositivo, respecto a otros que hay en el mercado, es que además de Android Auto y CarPlay, dispone de un tercer sistema operativo, que es simplemente Android puro y duro, no es Android Auto, es Android. Con lo cual, vamos a poder tener la aplicación de Google Play y descargarnos cualquier aplicación disponible en Google Play. Bien, como habéis visto al arrancar, ya ha arrancado directamente en modo Android. Repito, no es Android Auto, es Android, el mismo Android que podéis tener en el teléfono. Es una mezcla de un teléfono, porque requiere para funcionar de una conexión a Internet, y de un ordenador, pero en este caso es un ordenador que funciona con Android. Bien, para poder descargar la aplicación, tenemos que ir a PayStore, y buscar OBD11. Aquí la tenemos. Yo, como ya la tengo instalada, me dice directamente abrir, si no, os aparecería aquí un botón que pondría descargar. Importante, como he comentado, se comporta como un teléfono, lo cual significa que necesitamos una conexión a Internet, ya sea o bien compartiendo Internet a través de un teléfono móvil, pero yo lo que les recomiendo es hacer lo que tengo yo, que es un SIM, un duplicado de SIM, un SIM adicional, que en este caso mi compañía de teléfonos, pues en mi tarifa lo incluye de manera gratuita. Es un SIM que típicamente nos entregan para poder utilizar con una tablet, con la misma línea, y en este caso no tengo tablet y lo uso directamente aquí, con lo cual me permite descargar cualquier aplicación directamente desde el dispositivo sin tener que usar para nada mi teléfono móvil. Bien, para hacerlo funcionar, como siempre, tenemos que conectar el dispositivo de OBD11 en el puerto OBD, conectamos y ahora ya podemos abrirla, podemos abrirla desde aquí o yo la tengo aquí en el menú, aquí mismo, OBD11, ¿vale? Aquí nos aparecen los diferentes vehículos de algunos seguidores en los que alguna vez hemos quedado y he aprovechado para hacerle alguna modificación, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos, o sea, le dais a conectar y él automáticamente detectará el dispositivo OBD11 cercano y se conectará. Aquí está, ¿vale? Aquí ya a partir de ahora tenemos pues todos los datos del vehículo, información, con el número de serie, el año de fabricación, el historial de las modificaciones que hemos hecho, las aplicaciones que hay disponibles para el modelo, ¿vale? Esas son las de créditos, datos de tiempo real, gráficas y luego las unidades de control que es lo que nos permiten las modificaciones más avanzadas, ¿vale? Central Electric, control de crucero, iVAC, Dashboard, CoQ, etc. Pues como veis es muy fácil instalarlo, tan solo, bueno, hay que comprar este dispositivo y adicionalmente, cosa que os recomiendo, es tener un SIM, que como podéis ver tengo ya instalado aquí, para poder disponer de internet sin necesidad de conectarme a un teléfono móvil, ¿vale? Os dejo en la descripción donde podéis adquirir este producto, se puede adquirir tanto en Amazon como directamente en la tienda del fabricante, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video.